A esta hora estamos con el diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, por el Estado de Mérida. Diputado, sus impresiones sobre esa decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que insta al gobierno a permitir esa ayuda humanitaria. ¿Qué impacto puede tener esto y cuáles son esas consecuencias de no acatar esa decisión? Bueno, miren, en primer lugar que los derechos humanos hoy día son derechos transversales. En consecuencia, generan una obligación para la comunidad internacional de proteger a las comunidades que tienen, vamos a decirte, situaciones de desastre social, económico, político, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Es decir, no es de sorprendernos el que se decida ese tipo de cuestiones. Lo que sorprende es que se haya demorado tanto la comunidad internacional a vida cuenta de los informes que hizo la Asamblea Nacional de Venezuela, los activistas de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, centros de derechos humanos de la Universidad Católica, la Universidad de Los Andes, la Universidad Central, de diversas instituciones, partidos políticos, familiares de las víctimas, se hayan demorado tanto tiempo para que asuman una conducta de esta naturaleza. Ahora, ¿qué le corresponde al Estado venezolano cooperar con la alta comisionada de los derechos humanos? Porque esa fue la decisión del Consejo de Seguridad, que insta para que la alta comisionada haga un informe exhaustivo de la situación de los derechos humanos. El Estado está en la obligación de cooperar, porque de lo contrario el informe lo van a hacer, porque ya es un mandato.